Yo soy Erika González y esto es lo que está marcando tendencia. El futbolista del Barcelona se ha declarado soltero tras un supuesto morío con una mesera española. Gerald Piqué no le está pasando nada bien, tanto en el tema personal como en el tema deportivo. Pero según reportes desde España, habría acabado la relación con su novia de 22 años para regresar con Shakira. Sí, tal como tú lo escuchaste, quiere regresar con Shakira. Al futbolista del Barcelona se le vinculó con una joven que trabaja de mesera en España y con ella habría engañado a la cantante colombiana causando su separación. Sin embargo, se dice que habría terminado su romance para que Piqué tenga una buena relación con su expareja, con la esperanza de volver a estar juntos. Shakira tendrá la misión de irse de Barcelona para vivir en Estados Unidos, situación que no agradaría al futbolista y haría lo posible porque se quedan. No obstante, en este aspecto ya están avanzando y se podría dar a conocer una postura oficial durante la siguiente semana, recalcando que la colombiana estaría abriéndole la posibilidad a Piqué para que viera a sus hijos cuando él quisiera, aunque ya no le daría otra oportunidad para una posible reconciliación. ¿Y tú? ¿Crees que la pareja regrese? Déjalo en los comentarios. Yo soy Erica González y esto es Lo que está marcando tendencia.